¡Hola! ¡Hola! Me acaban de alasear mi pelo que está bien cortito, bitch ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes son las 12, es martes de cafecito ahí viene mi querido Juan Carlos, Alberto sigue en su luna de miel ¡Ay, estoy bien contenta! ¡Hola, hola! Cuéntenme desde dónde se conectan Cuéntenme cómo va su martes ¡Hola, Puebla! ¡Hola, Luis! ¡Besos! Luis Alberto, somos novios y no sabíamos pero mucho gusto, novio Juan Carlos ya está ahí, déjenme aceptar la solicitud y ya aprendí una cosa en lo que se conectan no voy a hablar ¡España! ¡Hola, Saltillo! Hola, he estado en México, hermosillo no sé si me estará escuchando ¡Hola! ¡Juan Carlos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, contenta en un nuevo set en Casa Consciente me oigo bien, sí, ¿no? porque puse el... puse... muy profesional hoy audífono puse tripié estoy en un set que me gusta es mi set favorito de Casa Consciente allá atrás de esa frase dice La Consciencia observa el pensamiento juzga de mis frases favoritas y... Te da precios al spot y hola, Ciudad de México este es un gran spot y estamos estrenando en Casa Consciente para que vengan a ver en Mérida mi papá me trajo estas dos puentes y... y a las posiciones que tenemos ahorita hay que adaptar el tamaño porque se ven muy bonitas Casa Consciente es un espacio muy bonito aquí en Mérida que es donde tengo mi restaurante que ahí está mi tienda ya les enseñaré de paseo pero hoy Juan Carlos, querido estamos... ¿me oigo bien? ¿me veo bien? Sí porque te corté te perdí sí perdón yo te escucho bien y tengo café tengo un café de María y yo hola, hola a todos hola Córdoba se acaba de unir mi amigo de mi amigo de Córdoba, España David te mando un beso si ganas la vista es lo máximo de lo máximo ha sido mi angelito de la guarda en este proceso de cambios justamente Juan Carlos pusimos ese tema para hoy los cambios ¿cómo saber que toca moverte de un lugar de una situación de una red social en mi caso que es el re-Twitter ¿cómo saber que algo ya acabó y cómo hacer el cambio cómo brincar tajantemente ¿no? saludos hasta Guadalajara hola ¿cómo le hacemos? no sé cuando digo esto ya es un ciclo que está ciclado ya se acabó yo creo que es algo muy sencillo pero muy profundo o sea es muy sencillo por la parte de que algo que no te da paz no vale la pena o sea si algo te está quitando tu paz y realmente te sientes intranquilo con eso no vale la pena seguir ahí ya sea una red social ya sea un trabajo ya sea una relación ya sea cualquier cosa que te esté quitando la paz y no te dé tranquilidad yo creo que no vale la pena seguir y digo que es muy profundo porque hay muchas aristas y es muy difícil a veces identificarlo y en ocasiones también no es que a la primera tal vez abandones lo que tienes ya sea lo que sea o sea tal vez puede en todos lados hay problemas en todos lados hay malos comentarios en todos lados hay situaciones que hay que afrontar entonces si hay que ser muy objetivos cuando ya tal vez ya no es para ti y qué bueno que pone la referencia del tema que cerraste tu red social de X de Twitter que realmente también como tú lo comentabas en algunos videos yo creo que la energía que se genera en esa red social en especial es un poquito densa y si estamos ahí pues yo creo que hay que saber también hasta dónde pudieran llegar las personas hasta dónde no si eres parte de esa comunidad o no o si quieres ser partícipe o no yo sé que todos podemos tener ciertos errores pero pues hay que hay que saber entender también la red social sí 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 total totalmente digo yo mi tema es que no tenía una licencia y de hecho mi multa que ya está pagada es por la licencia y porque cuando me pidieron mis papeles porque estaba en el lugar de Asensio y Asensio y la chava vio que hice así y ella entendió que le hice con menos de dos las redes sociales también dice porque eso es lo que ella vio y yo lo entiendo porque su verdad es mi verdad y la verdad es que me mostró o sea como que dije wow yo claro subo este video a Twitter y qué padre la respuesta lo digo en serio porque para mí fue como como claro es que ya no pertenezco a este vecindario es un vecindario que así es porque el vecindario es así yo puse el video ahí porque me pareció un buen lugar para quejarme me quejé y lo que obtuve de regreso fue como ah ya no quiero este lugar quejarme etcétera etcétera y lo cerré y la paz de cerrarlo independientemente de los medios independientemente del tema legal que yo tenga que llevar a cabo por como se hizo viral en el tema de la rampa que en realidad ellos me llevan esa rampa para ya levantarme la multa y ahí es donde estoy 40 minutos parada o sea ellos sí me pusieron en un lugar donde sí estorbaba y yo no estaba ahí antes entonces es interesante ver cómo cómo hay cosas que pueden ser muy incómodas o sea cosas muy movidas muy 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 que te hacen mucho bien que al final del día lo que te entregan cuando estás dispuesto a recibirlo así es una bendición porque esto para mí ya es una bendición de que otra manera me ha dicho yo ¿sabes qué? ya no quiero estar en redes sociales y la paz y ahorita estoy viendo quién va a llevar otra red social también en otro tema o sea solo me voy a quedar con el cuadrito de Instagram la paz que eso significa la cantidad de tiempo hablando de redes sociales pero esto pertenece a este tema de reconocimiento de que estás en un lugar y es la o dignidad de esos lugares situaciones familia y esa incomodidad que muchas veces para crecer muchas veces ahorita la usé para moverme y la paz es enorme a sí mismo trabajos a sí mismo cosas ¿no? Pues sí fíjate que un punto muy en este tema es la responsabilidad que tiene cada una de las personas que lo podemos publicar o comentar o sea yo creo que el día de hoy estamos viviendo la era digital en donde cualquier persona puede hacer un comentario en donde cualquier persona puede poner información Uriel sí y la responsabilidad que tenemos ¿no? o sea realmente puedes estar inconforme con alguna acción que haga otra persona y si es válido ponerlo en la red social porque tal vez para eso es está bien es válido sabes que yo estoy de acuerdo no estamos en el mismo pensamiento yo no pienso lo mismo yo creo que tú estás equivocado yo creo que tú estás en lo correcto está bien pero simplemente no ir más allá de tal vez ofender o meterte con personas inclusive que pues no tiene nada que ver o sea la verdad yo vi un par de comentarios ahí medio ofensivos bueno no medio o sea muy ofensivos hacia tu familia que honestamente no tiene ni ni el por qué me explico pero los comentarios no hablan de mí o de mi familia y es lo que todos tenemos que entender a ver yo aquí a la gente que en algún punto se ha visto en este tipo de situaciones yo no puedo tomar personal algo que no me corresponde yo lo que de hecho fue un acto de prepotencia entonces cuando a mí me dicen prepotente pues yo tomo mi parte tomo lo que sí yo me estaba muerta de risa durante todo el proceso eso sí no porque dije esto es una broma pero la verdad es que yo tomo lo que sí es para mí tomo la elección que sí es para mí por ejemplo dejar Twitter ese es el regalo lo que no tomo es todo lo demás porque solo veo que es el otro o sea lo que digan de mí no habla de mí habla del otro exactamente y eso es lo que va con la responsabilidad personal con lo que tú comienzas realmente hasta dónde sí hasta dónde no hasta dónde ser empáticos hasta dónde ser educados hasta dónde realmente nosotros mismos podemos aportar algo o sea se vale expresarse se vale decir lo que sientes pero lo que no se vale es faltarle al respeto a una persona ya sea la misma persona que está haciendo la falta inclusive las terceras personas que no siquiera tienen nada que ver mucho menos o sea realmente ahí es lo que yo no comparto y es mi opinión es una opinión muy personal no a ver por eso somos hermanos por eso eres mi hermano ha sido mi protector tantas veces en tantas situaciones Juan Carlos porque coincidimos en la forma de pensar en la forma de vivir y en la forma de actuar pero pero yo digo a ver empezando por la policía que vio mi coche mi cara y dijo esta pendeja que no se quiere mover porque se siente mucho porque ya es el concepto en el que ya entra cierta cierto estereotipo estamos hablando de estereotipos entonces definitivamente hay mucha gente que comenta eso porque eso es lo que cree y si eso es lo que crees eso es lo que vas a ver y yo no puedo hacer nada al respecto porque ya yo está sin así entonces eso es a ver pasaron muchas cosas muy significativas en este proceso apenas pasó el viernes apenas fue todo el tema el sábado apenas hoy es martes entonces apenas como que los aprendizajes las lecciones las bendiciones el tema legal está en proceso la multa está pagada todo eso que pertenece a un proceso de tiempo ya está ahora lo que me toca a mí y yo creo que a cada quien y eso se va a ir desenvolviendo con el paso del tiempo y gracias a Dios cayó en mí porque no tengo un tema el más grande va a ser mi castillo punto o sea échenme muchos échenme muchos porque a mí eso me sirve para construir yo esto lo tomo para construir pero invito a la gente a que sí lo haga sea lo que sea que te suceda sea lo que sea que te pase que sea para construir entonces me agradezco a mí haber subido el video porque entonces todo lo que desató este video me deja en cuatro aristas muy importantes a trabajar el tema discapacidad que tanto construí todo mi mano respecto de esto que conciencia realmente tiene la gente que lo está comentando desde donde lo comentan porque si lo creen y se vale que lo crean y se vale que actúen y se vale que lo que quieran pero fíjate en la distancia le das algo porque yo me salgo de Twitter y como ya no me pueden comentar en Twitter vienen a Instagram y como es Instagram porque esta red social es mucho más amigable entonces queda la gente y borrar el comentario y ya se cuenta que no es sitio porque pues es como si barrieras y yo en mi casa siempre lo he dicho si barro se van a Facebook y en Facebook también es muy amigable también puedes bloquear y tal y dije ah me gusta Instagram mucho me gusta Facebook ok no me gusta Twitter porque sabes que hace como pero y los medios mismos de comunicación que lo retomaron Infobae Universal y todo que ya me compartió mi abogado pues van a tener que estar en el proceso el personal el reportero quien haya tomado y el director del medio y tratar de esta lección para mí y para todos ¿no? ahora la lección es ¿por qué lo retomaron a las lecciones? ¿a quién le cae? ¿a las consecuencias? porque esto va vía penal y me decía no, no se puede ya difamación en Yucatán sí hay dos estados donde todavía se puede entonces ¿qué tanto corresponde? ¿qué tanta energía le pongo? ¿qué tanto capital pongo? ¿para qué me sirve a mí? para mis conferencias o sea en mis mismas conferencias esto como se llaman abre los ojos me sirve porque abre los ojos aunque tú estás viendo mi video en la rampa la rampa no es el lugar en el que a mí me infraccionaron la rampa es el lugar al que me llevaron para entregarme una multa que tomó 40 minutos e imagínate Juan Carlos la falta de congruencia que se lo decía mi mamá después al policía al ver o jefe le decía es incongruente que allá no estorbe la multen y la traigan a un lugar donde sí estorba y la mantengan 40 minutos yo le dije al jefe déjame voy al estacionamiento porque aquí sí estorbo y muchos me han comentado del estacionamiento de la prepotencia me han comentado mucho de cosas que dije ahí estaban cuál es la lección en esta y me decía el abogado tus papás son de la tercera edad tu mamá y la estimada es un lugar donde tú además podías estar parada o sea encima sí podías estar aquí y entonces es muy interesante y luego encima yo dije la multa lo que va a ser porque realmente mi tema es que no te da licencia y la multa me costó 1700 pesos no sé si es buena o va la multa a alguien que no te da licencia que se le olvidó creo que es una multa de poco de poco costo ¿no? se me hizo barata pues digo no está tan barata pero pues tampoco es tan elevada yo honestamente también una vez me montaron aquí sobre periférico porque descuidé la velocidad subí un poco la velocidad de la velocidad límite pasé al lado de una patrulla la verdad honestamente yo no me di cuenta que ya más rápido lo que podía ir me paró le di mis papeles la multita me costó 8 mil pesos y me puso como un agravante o sea supuestamente de alto riesgo que si yo entiendo o sea es una imprudencia ir más rápido de lo que debe ser honestamente yo no me di cuenta que iba un poco más más arriba del límite de velocidad permitido y pues bueno ni modo leí mis papeles traía licencia traía tarjeta de circulación traía todo bien en regla pero obviamente por ahí arriba en exceso de velocidad me cobraron 8 mil pesos por la multa y sí me dolió la verdad sí me dolió y yo sentí que tal vez fue un poco es una la nota no exagerado porque sí la regué pero sí se me hizo muy caro la mía tenía 50% de descuento o sea fue 50% de descuento por porque lo pagué rápido pero pues la verdad yo primero dije me van a quitar el costo y también en los aeropuertos es un poquito complicado todos sabemos a mí me ha tocado muchas veces ir por mi familia de aeropuerto también y es muy complicado el ir y recoger a una persona yo a veces he tenido que estar dando vueltas y sí como dicen muchas personas paga el estacionamiento te vas caminando bla bla pero es más problema te quita más tiempo los estados muy caros también o sea ni una hora que te estacionas ahí te cobran 150 o 200 pesos y no es cuestión de que si te alcanza no te alcanza pero no es el costo del estacionamiento sí no obviamente pero no me da risa no me alcance no me alcance no ya sé pero los comentarios de la gente te alcance o no te alcance como persona me explico pero honestamente los estacionamientos del aeropuerto son muy elevados y también no vas a pagar X cantidad si son 10, 20, 30 pesos por dos minutos me explico o sea tú llegas por tu familiar se suben hay áreas de descenso y descenso y te vas no te tardas nada me explico bueno te voy a decir una cosa la gente que me puso que paga el estacionamiento yo espero que ahora lo paguen ellos ahora no porque tanto juzgas ahora ustedes sí pagan el estacionamiento si vas a esperar una persona un buen tiempo pues obviamente si vas pagas y ya te vas a tomar un papel lo que sea si hubiera llegado una hora antes claro lo he hecho claro por supuesto pero mis papás ¿qué pasó realmente bueno tú conoces a mis papás que son súper ágiles y todo y ya están grandes pero ¿qué pasó? que mi mamá se lastimó cuando bajó del avión y venían caminando muy lento entonces yo vi pasar el avión mis papás aterrizaron mucho antes se tardaron mucho en llegar a la puerta pero yo estaba esperando porque me dijeron que mi mamá venía lastimada y se lo dije a la chava de la Guardia Nacional le dije es que mi mamá viene lastimada no me importa y ay Ani para qué lo digo porque no fue educada entonces pues yo sí reaccioné o sea la verdad es que sí dije güey o sea y se le dice ya y en ese ya vino la multa y entonces ya mis papás estaban ahí entonces ya se subieron mis papás entonces ya me hicieron avanzar y entonces ya en el avanzar y estacionarme que todavía no quería yo estar al lugar de los discapacitados porque entiendo perfecto lo que es me ponen ahí a fuerza me ponen los conos ahí y me mantienen por 40 minutos ahí entonces sí yo siento que hay un llamado ahí a la conciencia de ellos porque yo supongo que los policías no estarán muertos de risa o los de la Guardia Nacional supongo que cuando ven el video dicen nosotros la pusimos ahí ellos sí saben que ellos fueron los que pusieron ahí por 40 minutos estuvimos estorbando un lugar para discapacitados donde ellos me pudieron haber puesto en cualquier lugar para hacer mi multa porque como que para la multa sí estorba 40 minutos pero si estás un minuto esperando ahí no te quedes un minuto eso es abuso de autoridad o sea eso es lo que yo quiera cuando yo quiera porque yo soy el jefe porque yo mando de verdad me parece a mí Claudia Lizardo y Mijares ineficiente que tomen hasta 8 personas en un momento para hacer una multa que tomen 40 minutos para la multa y que encima ellos me mantengan encima del lugar para discapacitados durante 40 minutos perdón igual y la estoy regando brutalmente pero a mí me parece ineficiente y me parece que si entre todos podemos colaborar a decir las cosas como son y ahí los espacios adecuados para ello y si Twitter no se le fue adecuado pues cierro Twitter ¿no? porque a mí Twitter no me da dinero no me daba nunca me dio me quitaba tiempo y para mí era una manera de participar en la ciudad pero ¿saben qué? si no se puede participar si ya está todo politizado si el decir una cosa que no te parece de la Guardia Nacional ya es atacar al presidente ya es ser pianista ya es ser príncipe ya es ser comprada ya es ser chayotera prefiero no mantener esa conversación hay una historia con todo respeto de un tigre un león y un burro con eso yo quiero empezar a cerrar y pasarte la palabra Juan Carlos donde el tigre está discutiendo con el burro porque el burro dice que el pasto es verde y el tigre le dice no ames el pasto dice el burro que el pasto es azul el pasto es azul y entonces el tigre es tardísimo y el pasto es verde y el pasto es verde y están discutiendo que si el pasto es azul es verde y entonces llegan con el león y el león dice que pasa y dice el tigre es que por favor explícale al burro que el pasto es verde no azul y el burro el pasto es azul y voltea el león y le dice tienes toda la razón burro el pasto es azul se puede decir y cuando se va le dice al tigre a ti te voy a multar con cinco años de silencio o te voy a castigar con cinco años de silencio y le dice el tigre como porque si el pasto es verde y le dice no, no te estoy dando cinco años de silencio porque si el pasto es verde el pasto es azul te estoy dando cinco años de silencio porque no puedo creer que te hayas puesto a discutir con un burro yo qué hago ahí burra o sea ahí sí está mi lección ¿para qué me pongo a discutir? y a para mí yo no vuelvo a discutir con un burro ¿para qué les explico mejor los bloqueos? porque de repente me quise poner a explicar y entonces ya me decían y entonces tiempo perdido son 15, 20, 25 minutos no los tengo porque no los voy a convencer y por qué les quiero convencer de que no soy esa mala persona que creen eso sí es ego pero además Juan Carlos eso sí es ego de mi parte que yo quiera que tenga algo de mí es ego entonces yo creo que ambas también hay una explicación como porque yo me la tienes que dar a mí o sea yo quiero me das una explicación pero yo con mucho gusto les empecé la explicación porque empecé la explicación en video grabado algunos agradeciendo el apoyo otros explicando luego ya hice todo el documento porque al final no se fue el abogado toda la explicación digamos de los hechos le hice copy paste con algunas cosas más y lo empecé a pegar pero de verdad es entre 30 y 40 minutos y yo leo muy rápido y entonces prefiero ante esos 30 o 40 minutos ir avanzando con lecturas del libro y ya si la gente va a pensar mal de mí ni modo y eso se los digo a todos los que de repente dicen pero es que le tengo que explicar no te acerdes a tenerle que explicar a nadie la gente de verdad va a creer lo que quiera creer de ti y en el estereotipo que somos unos y los otros a veces ya creemos algo del otro sin conocerlo simplemente por como lo vemos hay que aprender a soltarlo y entonces en ese proceso aprendí solté Twitter en ese proceso aprendí prefiero no volver a discutir usar las vías legales para lo que corresponda calladita en cosas en otras no ya yo decidí de cómo cuándo y por qué porque Juan Carlos no conoce de calladita no tengo nada pero es mejor por eso dicen que hay que comer datos fríos totalmente claro pues sí pues yo quiero empezar a cerrar con lo que inicié yo creo que va a ser énfasis en cualquier cosa que no te dé paz no vale la pena mantenerlo yo creo que es mejor la paz personal que estar en algún tipo de lugar en algún tipo de situación en algún tipo de red social si algo te está dañando preferiblemente alejarlo la otra yo creo que es muy bueno también no enganchar que va mucho con lo que tú comentas en ocasiones engancharte con alguna situación alguna persona te puede llevar a un lugar que tú no querías entonces posiblemente tú puedes llegar a terminar en situaciones que no siquiera estaba previsto la otra también todos en la vida tenemos algún tipo de error yo creo que todos somos humanos todos lo podemos regar también es de muy valientes poderlos aceptar también es de muy valientes poder pedir disculpas y yo creo que también en base a eso yo creo que nadie es juez o sea también como por qué juzgar los errores de los demás yo creo que primero hay que arreglar los errores personales y en base a eso y después si acaso empezar a juzgar los de los demás pero yo creo que nadie tiene ese derecho de poder juzgar el error ajeno y yo creo que por último pues el respeto o sea al final de cuentas yo sí puedo hacer opinión de mil cosas siempre y cuando no le esté faltando el respeto a otra persona y mucho menos a un tercero y mucho menos a un niño un menor de edad mucho menos un adulto mayor mucho menos a personas que a veces no siquiera tienen manera de poderse defender yo creo que eso sí está totalmente fuera de lugar eso sí para mi punto de vista y es una opinión muy personal para mí es inaceptable yo creo que eso sí no vale la pena o sea y por último lo que tú comentas el tratar de dar la explicación a todos yo creo que al final de cuentas te va a llevar a que no le des el gusto a uno ¿me explico? entonces cada quien está tranquilo con lo que es si tú sabes que existe las cosas de una buena manera si la situación posiblemente se transversó si posiblemente fue mala buena lo que sea tú sabes lo que realmente sucedió y yo creo que pues nadie merece una explicación o sea no tiene sentido ¿me explico? sí me encanta ¡ay te quiero mucho! cafecito de marzo muy rico no era como la idea específicamente hablar de esto sí porque además hice un live ayer del tema pero gracias por tomarlo gracias por 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 pues sí sí porque sí lo veo como una lección una lección de elecciones de tomar elecciones de tomar decisiones de elegir batallas y de que esas batallas se conviertan eventualmente en algo bueno para más solo eso si es para tomar para construir es eso y yo tú bueno me conoces de sobra ¿no? o sea yo todo lo tomo para construir y para crecer y claro a ver fíjate que no es que no estuviera contemplado terminar mi relación digamos con Twitter pero desde que entró el X y no es que a mí me caiga Elon Musk mal de hecho me caí pero no me parece que ha ido hacia adelante al contrario y a mí ya me habían de hecho quitado la palomita azul me la estaban cobrando y yo dije ay no para qué yo no quiero pagar eso y no sé como que me empezó le empecé a perder perdón el sentido y luego pues no quiero defender a Sochifil Galvez no quiero atacar a Claudia pero no quiero defender a Claudia ni atacar a Sochifil y esto se va a convertir el próximo año en una masacre ve tú a saber Juan Carlos porque eso sí ya no lo vamos a saber que hablábamos de la ley del Panto Estado de qué me salvó esto yo no sé y no voy a saber de qué me salvó cerrar Twitter pero yo estoy segura porque sé cómo actúa Dios en mi vida esto fue muy bueno para mí lo sé yo sé que había algo allá adelante que se quitó así es y si en algún momento lo retoma yo también es o sea al final de cuentas tú tienes la decisión de cuándo sigo no 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 Twitter está porque además incluso quiero cerrar más redes y hacer más específico mi trabajo en Instagram más puntual con el blog que viene con el podcast que viene con Casa Consciente con la tienda con el restaurante solo en este espacio que les comparto un poquitito tengo cinco negocios yo más todos los que rentamos solo 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 Casa Consciente le exige un montón de mi chamba porque ahí está el restaurante aquí está la tienda la cafetería el salón de belleza arriba es una suite ahí está yo pintando muy bonito les enseñó el mural solo este espacio requiere mucho trabajo de mi parte mucho tiempo como para que yo me esté perdiendo en redes sociales es mucha tensión yo no puedo seguir perdiendo a ver no estoy en la edad de estar perdiendo tiempo en redes sociales esa es la realidad y ese es el regalo de la vida y ese es el el verdadero regalo es ese o sea y ya lo demás es sin instancias legales si uno quiere volver a quejarse de algo mi aprendizaje si corresponde a una instancia legal vete a la instancia legal de una primero paga la multa que es lo que corresponde y después ya que sea abuso de autoridad que si no corresponde que si lo que sea eso ese es el proceso que va y estoy en el proceso y no es porque no lo suelte es porque veo un beneficio que yo en eso entonces sí lo voy a llevar a cabo pero pero a su ritmo en su tiempo no tengo prisa no tengo prisa de salir y decirle al mundo estaban equivocados me metieron en una hoguera porque no que ahorita todavía hay medio revuelta la arena que cae y entonces porque el proceso va a tomar tiempo y sabes que no tengo prisa me queda claro que la prisa no es elegante y yo para esto no tengo prisa no tengo prisa va a llegar así es las reglas son de humanos pero la justicia es divina acá andas acá andas siempre bueno te quiero mucho amigo igualmente te mando un beso les mando un beso a todos los que conectaron besos besos por conectarse espero que el próximo martes tengamos al tigre a ver si ya ya anda por acá ya derramando miel por todos lados que bonito me encanta el amor anda en la luna de miel ojalá que algo esto que comentamos les sirva no es con el afán de que piensen mejor de mí es con el afán de que si de esto que me pasó a mí ustedes pueden tener algo bueno para su vida que se lo lleven con todo el amor así es y es una filosofada no se tome nada personal no se adjudique nada a nivel personal o sea es filosofada nada más unas platiquitas y algo decirle que bueno y si no también no lo tome exactamente gracias a sus comentarios bonitos la verdad es que casi todo el mundo acá en mi instagram y por eso acá los veo a todos los que andan por allá es otra vibra es otra energía buta instagram es a toda madre me encanta me encanta por eso estoy aquí te quiero mucho amigo igualmente claus fuerte abrazo bye siguiente martes me veo antes tenemos mil pendientes pero te quiero bye gracias igualmente bye bye